Respóndeme, ¿te gustaría conocer los secretos de los 72 nombres de Dios para solucionar cualquier problema de tu vida? Ah, ¿y te gustaría llevarte gratis el PDF, la guía de los 72 nombres de Dios? Pues debes quedarte en esta Masterclass. Vamos a la intro y regresamos. Amigos, amigas, cuando son las 20 horas y un minuto aquí en España, en el norte de España, en Bilbao, os doy la cordial bienvenida. Me llamo Alberto Lajas, soy metafísico, experto en temas espirituales, en magia ritual y un apasionado de la Kábala y del estudio que tiene que ver con los secretos de la Biblia. En esta Masterclass hoy vas a aprender qué son realmente los 72 nombres de Dios y cómo pueden cambiar tu vida, cómo los puedes utilizar. Y además, si te quedas hasta el final de la Masterclass, al final te diré cómo puedes descargar el PDF con los 72 nombres y sus significados. Muchas religiones dicen que el nombre de Dios es Jehová, Yahvé, Adonai, y no hay ninguna base bíblica. Si vamos a los rollos auténticos de la Biblia que fueron escritos en su gran mayoría en arameo, no aparece en ninguna parte el nombre de Dios, en ninguna parte, porque de hecho el nombre de Dios es tan sagrado que nadie podría pronunciarlo. Por tanto, decir que sabemos el nombre de Dios, pues es mostrar ignorancia respecto a lo que acabo de decir. Fue Moisés el que se atrevió a preguntarle a Dios en aquella escena en Éxodo, que está delante de la zarza que no se quema, hablando con Dios, y le pregunta precisamente su nombre. Cuando Dios le envía a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto, le pregunta, dime tu nombre, ¿quién me envía? No dijo su nombre, él dijo, yo soy el que yo soy. Realmente, si vamos a las letras hebreas, donde aparecería el supuesto nombre de Dios, solo aparecen una serie de letras en arameo, que hay que recordar que el arameo no se lee igual que nuestro lenguaje, por ejemplo, el español, que tiene consonantes y vocales. No, las letras hebreas se leen solitariamente y tienen su propio significado y ese significado, además, se altera o se enriquece cuando hay otras letras al lado, ¿vale? No se leen de forma individual. Por tanto, ese yo soy el que yo soy no es el nombre de Dios. Realmente es uno de los atributos, digamos, que quiso transmitirle a Moisés Dios. Es decir, no te voy a decir mi nombre. Yo soy el que yo soy, ¿vale? Es como si me preguntan a mí, ¿cuál es tu verdadero nombre, Maestro Lajas? Pues yo soy el que yo soy. ¿Quién soy? Pues el que me conoce sabe que soy José Alberto Lajas Antúnez o Alberto Lajas o mi mujer, diría, pues mi amor, mi cariño, mi cielo, todo un montón de atributos. Algunos amigos me llaman de una manera, me ponen un apodo, ¿vale? Es decir, a todos nos llaman de muchas maneras, pero yo soy el que yo soy se refiere a la esencia que hay detrás de uno. Es decir, si tú me preguntas cuál es su verdadero nombre, realmente yo entendería cuál es su verdadero ser, Maestro Lajas, pues mi verdadero ser es el que hay realmente dentro de mí que solo yo conozco y Dios. Eso es lo que quiso expresarle. Es decir, decir el nombre de Dios primero es sagrado, nadie lo soportaría, nadie lo conoce. Y segundo, cuando le dice yo soy el que yo soy y le está diciendo yo soy todo lo que tú puedes imaginar y más. Es decir, yo tengo una esencia que va más allá de lo que puedas comprender y que yo pueda explicarte ahora. Es como decirle, buf, es demasiado grande lo que yo soy como para que ahora estés preparado. Básicamente. La cábala, los cabalistas han trabajado con los 72 nombres de Dios durante siglos, principalmente extraídos del Éxodo. Los 72 nombres de Dios no los llevemos, por favor, a la parte literal de entender que tenga 72 nombres literalmente hablando. Es como, ¿yo cuántos nombres tengo? Pues yo tengo dos. Me llamo José y Alberto. Apellidos dos, el de mi padre Lajas y el de mi madre Antúnez. ¿Bien? Pero cuando decimos 72 nombres de Dios no es que Dios tenga, por ejemplo, como los reyes y los príncipes y los condes que se llaman José Pedro, Félix, Antonio de todos los santos, tienen un montón de nombres. No, los 72 nombres de Dios no son nombres literales de Dios, sino son más bien atributos de Dios. La cábala, los cabalistas han entendido, investigado y aprendido que detrás de los 72 nombres de Dios, cada uno de esos nombres es realmente una cualidad, un poder que Dios tiene y tiene una vibración. Es decir, los 72 nombres de Dios son 72 vibraciones de Dios. Dios, llámalo como tú quieras o entiéndelo como tú quieras, no es un señor con barbas, con una corona, sentado en un trono. Así es como lo han pintado los pintores religiosos o no lo han querido vender la iglesia, sobre todo la católica y otras religiones. Dios es un ser infinito que no ha tenido principio ni tendrá fin. No es una persona. Sí tiene mente, sí tiene inteligencia, él ha creado todo, pero no es una persona como tú y yo. Por lo tanto, debes comprender que cuando hablamos de 72 vibraciones de Dios, estamos hablando de algo muy profundo. Pero, ¿por qué trabajar con los 72 nombres de Dios? ¿Por qué? Dios hizo a sus criaturas para que fueran libres, nos creó libres. Dios no desea tener marionetas o personas que le obedezcan solo por un interés. En la Biblia, en el libro de Job, se relata un suceso en el que el diablo, Satanás, viendo que hay una asamblea, una reunión de los ángeles con Dios, se acerca allí y a mitad de la reunión le interrumpe a Dios, Satanás, y le dice, ¿sabes por qué Job, de ese que estás hablando ahora en esta asamblea, te es tan fiel y tan bueno y tan maravilloso? Porque tiene de todo, porque Job era uno de los más ricos y tenía 10 hijas. Le dijo a Satanás, quítale todo y veremos si te sigue rindiendo culto. Entonces, le puso a prueba y lo que hizo Dios es quitarle durante un tiempo a Job todo lo que tenía material. Murieron sus 10 hijas, le entró una enfermedad, una especie de lepra. Hasta su mujer le rechazó y dijo, rechaza a Dios y muere. Hasta falsos maestros vinieron a él diciendo, si estás así es porque algo malo habrás hecho. Lo cierto es que Dios no quiere que le sirvamos solo porque tengamos o no tengamos cosas. Y nos ha dado libre albedrío. Y por ello, ser pobre o ser rico es una decisión nuestra. Tener enfermedades o no, también, cuidado con esto, que yo nunca soy fanático. Es una forma de hablar. No digo que tú tengas una enfermedad o un cáncer porque tú quieras tenerlo. Si no, me refiero a la parte más profunda en el que podemos, con la ayuda de Dios, en muchos aspectos que pueden ser limitantes o que nos puede parecer que no hay solución, con el poder de Dios, sí que lo hay. A eso me refiero. Dado que tenemos libre albedrío, Dios nos puede ayudar en cualquier problema si se lo pedimos. Es decir, igual que los ángeles, Dios actúa igual. Solo cuando le pedimos ayuda es cuando él viene a mostrarnos o darnos esa ayuda. Invocar o trabajar con esos 72 vibraciones de Dios es una forma de conectar con la parte más pura de Dios. Es decir, los 72 nombres de Dios serían, en resumen, la forma de conectar con los atributos más íntimos de Dios. Y eso es maravilloso. Al margen de cómo nos puede ayudar cada uno de ellos, al margen de eso, el poder conectar mediante esos 72 nombres con la esencia pura de Dios, eso ya es un milagro. Porque mucha gente dice que conoce a Dios. Pero lo que conocen es el Dios que le ha vendido la religión, un libro, la Biblia, no sé quién. Conocer a Dios es algo muy profundo e íntimo que va más allá de esa palabra. Conocer a Dios no es como cuando conoces a alguien, a un amigo, a tu novio, a alguien, ¿no? No. La palabra conocer aquí la debemos llevar a la parte más profunda. Conocer a Dios significa profundizar en lo más íntimo de Dios. Podemos sentirle siendo Dios y nosotros uno. Y por ello, los 72 nombres de Dios, esta práctica, bueno, que está en la Cábala, pero ya lo practica mucha gente, no solo cabalistas, mucha gente lo afirma, que los 72 nombres de Dios son la forma cercana de conectar con Dios y, por tanto, rogarle y pedirle de una forma muy poderosa y cercana que nos ayude en cualquier aspecto de nuestra vida. Porque ahí vamos, ahí vamos, al parte práctica. ¿Cómo y en qué aspectos me puede ayudar trabajar con los 72 nombres de Dios? Pues en todo problema, en todo aspecto. Porque digamos que los 72 nombres de Dios cubren un espectro amplísimo de todos los problemas que puede tener una persona. Quiero que ahora puedas parar unos segundos y entender hasta dónde he hablado la grandiosidad de lo que yo te voy a regalar. Esos son comillas, regalar en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Es decir, si yo tengo un conocimiento y me lo quedo, eso es egoísmo puro. Por eso yo creé este canal, por eso escribo libros y por eso he dado terapias y he dado cursos. Porque el conocimiento que yo tengo no se puede quedar en mí. Ese conocimiento que ha transformado mi vida, ha sanado mi vida, me ha llenado de milagros y de cosas maravillosas, pues quiero también compartirlo. Así que ahora vamos a conocer más cómo trabajar, de qué formas se pueden trabajar con los 72 nombres de Dios. Bien, vamos a la parte práctica. ¿Con qué nombres trabajar? ¿Cómo trabajar con ellos? Bien, al final de esta Masterclass te voy a decir cómo descargar gratis una guía que he creado con los 72 nombres de Dios y el significado para qué vale cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, cuando tengas esa guía, lo primero que tienes que hacer es mirar los 72 nombres de Dios, ¿vale? Los he resumido y los he puesto con las, digamos, con el problema o para lo que sirve resumido. Una vez que conozcas los 72 nombres de Dios en la guía que te voy a regalar, tienes que pensar en qué problema te está acudiendo ahora, qué es lo que más te está agobiando. Haz una lista del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cuáles son las cosas que más te están agobiando ahora? El dinero, la salud, el trabajo, el qué. Bien, una vez que tengas claro qué problemas tienen más urgencia, busca el nombre o nombres de Dios. Puede que tengas que utilizar uno o varios. Eso lo sentirás porque los nombres de Dios, una vez que trabajas con ellos, una vez que empiezas a mirarlos, se vuelven vivos, inteligentes, te hablan, te llaman. Por tanto, sentirás con cuáles nombres tienes que trabajar. Bien, una vez que hayas elegido el nombre o los nombres, hay diversas formas de trabajar con ellos, ¿vale? Yo te digo algunas, hay muchísimas, pero algunas que yo te voy a decir prácticas. Meditación y repetición. Bien, todos los días puedes meditar con los ojos cerrados, respirando profundamente y repitiendo como si fuera un mantra el nombre de Dios que hayas elegido o los nombres de Dios. Y a la vez que lo vas repitiendo, pensando en ese problema y cómo la energía de ese nombre va disolviendo el problema. Hazlo todos los días hasta que ocurra el milagro. Y cuando ocurra, no se te olvide solo recurrir a Dios cuando tienes un problema. Después, sigue trabajando con los 72 nombres de Dios, aunque no tengas ningún problema. Porque trabajar, por ejemplo, con un nombre diario durante 72 días, meditar y recitar uno de los 72 nombres cada día, como digo, te va a llenar de su energía y sabiduría para que tu vida vaya mejor, ¿vale? No solo cuando tengas problemas. También puedes escribir los nombres en un papel y puedes encender una vela, poner la vela delante de ti y visualizar la energía de ese nombre que has escrito fluyendo a través del papel y de la vela, ¿vale? Y lo más importante de todo, como he dicho antes, es integrarlos en tu vida. Repito, hay dos formas que debes trabajar con ellos. Una, cuando tengas un problema, eliges el nombre o nombres y lo repites en una meditación profunda, encendiendo una vela y un incienso, repites los nombres varias veces. Las veces que sientas. No tienen que ser ni una, ni tres, ni diez las que sientas hasta que te canses. Y a la vez que vas repitiendo el nombre o nombres de Dios, tienes que pensar en ese problema que te acucia y cómo la energía de los nombres de Dios que estás pronunciando está disolviendo ese problema, ¿de acuerdo? Esa es una forma. La otra es cuando no tengas ningún problema, debes de trabajar también con los nombres de Dios y tienes que pronunciar de la misma manera y recitar cada día durante 72 días, cada día un nombre, para que esa energía y sabiduría, como he dicho antes, de cada uno de los nombres entre en ti y mejore tu vida. Otra manera con la que yo he empezado a trabajar hace un tiempo, pues es cogiendo cada uno de esos nombres, cogiendo el péndulo hebreo con la zona rayada, la zona rayada, sabéis que el péndulo hebreo tiene una zona lisa, que es para diagnóstico, y la zona rayada que es para irradiar, para sanación. Bien, pues yo te aconsejo también que puedas poner cada uno de los 72 nombres, por ejemplo, si necesitas algunos de ellos, pues pones en una etiqueta escritos con tu letra, pones cada uno de los nombres aquí con la goma y lo que haces es poner el problema que tengas escrito en un papel, lo pones aquí, el problema o problemas, lo pones en la palma de la mano en el papel, coges el péndulo hebreo con la etiqueta, con el nombre de Dios correspondiente y lo giras en dirección de las agujas del reloj con mucha fuerza, con los ojos cerrados, a la vez que recitas los nombres de Dios que has elegido. Utilizar el péndulo hebreo es una auténtica maravilla, si lo tienes, utilízalo, si no lo tienes y lo puedes conseguir, que no cuesta mucho, es una maravilla para poder trabajar con los nombres de Dios. Por último, quiero que entiendas que los nombres de Dios te han llamado a este vídeo, que los nombres de Dios se escogen en las personas que entienden que van a hacer un uso correcto y sabio de los nombres de Dios, porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de cualquier cosa, por tanto, se entiende que si Dios te ha elegido para utilizar estos 72 nombres, es porque confía y sabe que cuando tú empiezas a trabajar con estas 72 energías, va a haber un cambio en tu vida impresionante como lo hubo en mi vida y seguramente vas a ayudar a muchas personas y vas a hacer muchos cambios en tu vida y en la de muchas personas. Espero y deseo que hayas comprendido la grandiosidad que hay detrás de los 72 nombres de Dios, espero, y si todavía no lo has comprendido, cuando empieces a trabajar con ellos, llegará el momento que aquello que no entendías, incluso lo más profundo, empezará a tener luz. Bien, quiero que te descargues totalmente gratis mi guía en PDF de los 72 nombres de Dios, donde vienen descritos los 72 nombres y cómo trabajar con ellos, aunque yo ya lo he explicado. ¿Cómo te lo puedes descargar? Pues bueno, mira, en la descripción de este vídeo, en la descripción de este vídeo, abajo, verás, descarga aquí, la guía de los 72 nombres, hay un enlace, le das a ese enlace y te llevará Mediafair, que es una plataforma donde está el PDF y te lo descargas. Que no sabes que no puedes, me mandas un WhatsApp y yo te mando ese mismo enlace, aunque es el mismo, más 34 67 673 14 63. Por favor, no llamar a este teléfono nunca, porque yo estoy siempre muy ocupado y no atiendo a nadie, solo mensajito. Hola, maestro Lajas, ¿me puedes dar el link para descargar el PDF? Aunque, como digo, está en la descripción de este vídeo. Una vez que tengas el PDF descargado, recuerda, lo primero que tienes que hacer es mirar lentamente los 72 nombres para que la energía de Dios empiece ya a entrar en ti y la propia energía de esos 72 nombres pueda elegir o decirte cuáles son los que realmente necesitas. Antes de irme, quiero deciros algo muy importante. Bueno, quiero deciros dos cosas importantes. La primera, que quedan ya muy pocos días, estamos a 24, quedan pocos días para el 1 de noviembre. ¿Qué va a pasar el 1 de noviembre? Pues el 1 de noviembre voy a hacer un especial aquí en este canal, un directo, un especial de conmemoración o de festejo del 14 aniversario de este canal Maestro Lajas Oficial. El 1 de noviembre este canal cumplirá 14 años, 14 años de entrevistas, 14 años de regalar, pues, tutoriales, consejos, oraciones, mantras y tantas, tantas cosas. Además, haré una especie de, bueno, de rememoración de lo que han sido estos 14 años y además, haremos una sanación, haremos una sanación grupal con Reiki, haré Reiki a distancia con los que estéis ese día y además, al acabar ese día, diré los nombres de los 5 que les toque, que les ha tocado o que les toque, el libro secreto de Merlín versión ampliada. Es mi libro más leído y vendido, pero ahora con la versión ampliada, es decir, tiene en vez de 290 páginas, tiene casi 500 y en vez de 13 capítulos, tiene 30. Un manual de magia maravilloso que ha cambiado la vida de muchos. Pues, 5 personas de las que estéis ahí en ese directo, vais a saber quiénes sois los que os toque ese libro en PDF. Así que, el 1 de noviembre, el 1 de noviembre, a las 20 horas, no podéis fallar. Y segunda cosa importante, ahora, estos tutoriales que hago, como este, esta masterclass, no tienen fecha. A veces subiré uno el lunes, otro el miércoles, otro el jueves, a veces lo subiré a una hora y otras veces a otra. Lo cual significa que para que no te pierdas ninguna de estas masterclass maravillosas que voy a hacer, debes suscribirte si no lo has hecho ya. Y si ya lo has hecho, por favor, regálame un like y un comentario. Y cuéntaselo a tu gente, a tus contactos, a tu familia, a tus amigos, para que todos formemos, sigamos creciendo en esta gran familia que es Maestro Lajas Oficial, que somos ya más de 190.000. Mi meta sería antes de que acabe el año llegar a 200.000 suscriptores para que todo lo que yo enseño pueda ayudar a más gente. Ojalá así sea. Gracias por estar aquí en esta masterclass. Sé feliz y bendiciones. Namaste. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!